You know that, that Yankee, de la isla del cangrinaje, you know who man, come on. Ven cuida con el pirata del Caribe, vamos a ver si tu tienes calibre. Aquí en la calle el más fuerte sobrevive, entre los grandes mi nombre se escribe. Son una, una, de gangsters, esto si es el mundo real, no llegaron los players. Son una, de gangsters, esto si es el mundo real, no llegaron los players, esto si es el mundo real, no llegaron los players. Calle, sigo cazando las damas, dándole flama, mueve este chama como un chiquito mama. Shorty, dale my go, rapi no muevelo, saca la fiera que tu tienes, no te detengas ojo, tu sabes quienes son, Yankee man con el dog, habla pa' Skyboy y viene, da, da, da. Son una, de gangsters, esto si es el mundo real, no llegaron los players, no llegaron los players, no llegaron los players. Son una, de gangsters, todos mis soldados de suave, hoy serías, no llegaron los players, no llegaron los players, no llegaron los players. 3 hot shots that pop for the wanksters, top dogs, S-n-double-O-P, the gangsta Mac, a G from the L-B-C I'm on the go, I get the dope, I let em know, bust a hoe, I'm shakin' up the ship around, that's everywhere a nigga go This will be, the day that we will always cheat, turn around, get em up, put em down my fuck Take my hand, we can have a little fun in the van, I'm the man with the gun in his hand I don't plan on staying around, I'm playing around, I'm all about laying you down I get you get up, I'mma have you hit up, and if you say the wrong sex, I'mma glitter, lit up The deal, you know the drill, kick rocks motherfucker, and tell your bitch to come here for real Sona, the gangsta, esto si es el mundo real, may llegaron los players, no muevelo Shorty, dale my go, rap y no muevelo, saca la fiera que tu tienes, no te detenga go-go Sona, the gangsta, esto si es el mundo real, may llegaron los players, no muevelo Sona, the gangsta, todos mis soldados, let's ride Oye